Autoridades policíacas realizaron un operativo este domingo 12 de septiembre sobre la quinta avenida, área de playas y zonas aledañas contra el narcomenudeo y la extorsión. Cobro de piso en el que se detuvo a 26 presuntos delincuentes quienes habían deteriorado la tranquilidad del municipio de Solidaridad. La mesa de coordinación para la paz en Quintana Roo, integrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro de Inteligencia, Guardia Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Fiscalía General del Estado y la Policía de Quintana Roo, implementaron dicho operativo, por lo que la sociedad exige a las autoridades mayor empeño en las acciones. De la Riviera Maya, Coparmex y Asociación de Náuticos reconocieron estas acciones que seguramente serán el inicio de la recuperación de la paz e invitaron a la ciudadanía a participar de manera activa denunciando a cualquiera de los 26 presuntos delincuentes para fortalecer las acusaciones en contra de los mismos. De esta forma se actuará corresponsablemente para evitar que salgan libres y regresen para seguir atentando contra la paz del municipio de Solidaridad. Los dirigentes empresariales afirmaron que la mesa de coordinación para la paz en Quintana Roo tiene un gran reto. Por ello, refrendaron su apoyo incondicional para que sus objetivos sean alcanzados. Por último, aclararon que durante el operativo no existió la participación de la Policía Municipal, por lo que invitaron a que se unan a las acciones de coordinación con el Estado y la Federación y que no quede duda alguna que son pieza fundamental en la reconstrucción de la prevención y el orden. Como es obligación, a partir de esta acción, los ciudadanos estaremos vigilando que esto suceda. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.